Ok, ya casi llego, vamos, esta piedra aquí, no está tampoco, ya casi, ya casi, no es complicado por el celular, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, pues aquí estoy, en la cima del cerro de la calavera, subí por la cara este, la más alta, acá estamos viendo la isla y al fondo, aquí está el cerro La Concha, el gran cerro Santa María, un coloso, y vamos a mostrar otra panorámica acá, si son tan amables, es suscribirse al canal para que, para que crezca, pues, o sea, yo poder subir más videos, animarme, a ir a lugares intrincados donde realmente la gente no va, pues, como, como ondeando ahorita yo, aquí, aquí está la, la cara este, del cerro de la calavera, estoy alrededor de, unos 350, 400 metros sobre el nivel del mar, aquí es prácticamente el doble de donde la gente suele ir, acá, acá a la cruz, aquí es un aeropuerto de la calavera, entonces acá vamos, quiero mostrarles, como se ve el mar, ojalá que me aguante la batería, porque sí, aquí es muy complicado andar, porque hay muchas espinas, muchas piedras, muchos cactuces pequeños, o chollas, pero acá voy a mostrar una panorámica de, del mar, de la bahía, de la paz, observen esta belleza, suscríbanse, un paisaje único, ya están los cerros del Tecolote, de Balandra, unos picos grandes también, de hecho tengo pensado ir también a estos cerros, y acá está el enorme Cerro Santa María, de unos 600, 650 metros más o menos, este... ... ... ... ...